Sí, la realidad es que lo que es cosecha de soja nosotros en la región esta semana recién comenzó la cosecha, llevamos 5 o 6 días de cosecha creo que a pleno vamos a estar en los próximos 10, 15 días los rendimientos son un poco por debajo de lo esperado la realidad es que tuvimos un verano bastante frío con temperaturas debajo de lo normal para la zona nuestra puntualmente entonces los rendimientos creemos que van a estar un 15 o 20% por debajo de lo esperado eso es en cuanto al impacto del bolsillo del productor los precios no son malos, de hecho de acuerdo a las estimaciones internacionales los precios de la soja que se preveía para esta fecha eran menores que los que realmente estamos teniendo o sea que los precios aparentemente se van a sostener o se están sosteniendo con menor cantidad de kilos cosechados bien, ¿cómo ves la disposición del productor a vender? teniendo en cuenta que una herramienta que tienen obviamente es mantener ese capital que es la cosecha, que es el grano, para venderlo en algún momento más apropiado pero hoy, desde el punto de vista macroeconómico, es un tema importante esta disposición del productor a vender ¿qué estás viendo vos? la realidad es que la reacción del productor en términos históricos cuando faltan kilos y los precios se mantienen el productor intenta retener para esperar mejores precios para intentar compensar esa pérdida que tuvo de kilos con precios eso es algo natural que ocurre la incertidumbre está en que, bueno, hoy los costos en general de toda la economía son muy altos entonces habrá que ver quiénes pueden, más allá de la intención que pueden realmente hacer esto de retener el cereal yo creo que el productor va a intentar retener la realidad es que en la práctica va a haber un efecto puerta 12 digamos, de venta de un volumen importante ahora sobre la cosecha porque hay que pagar, digamos, todo lo comprometido producto de la siembra de esta soja ahora, ¿no existe un riesgo en la retención del grano este año puntualmente donde los precios internacionales están altos básicamente por la idea de que ha habido malas cosechas en algunos otros, digamos, pueblos productores? sí, lo que pasa es que la retención, cuando hablamos de retención por parte del productor hablamos de una retención que va en el término de 3, 4, 5, 6 meses entonces no se traslada de una campaña a la otra el productor al ver que los volúmenes de cosecha van a ser menores de los estimados y en el caso puntual de la soja que sabemos bien que tenemos un complejo sojero de un polo industrial nacional que procesa la mayor parte de la producción de soja de la Argentina incluso a veces ha traído soja de afuera para procesar el productor tiene claro que la demanda va a estar sostenida entonces no le teme a la caída del precio por lo menos a los valores locales las estimaciones son que va a seguir creciendo hablan de un 10, 15% en términos generales es importante aclarar que lo que viene creciendo el trigo es en detrimento de otro cultivo de invierno que reemplazó al trigo en parte en los últimos años que fue la cebada producto de la dificultad de comercializar el trigo por el cierre de las exportaciones del mismo la cebada fue creciendo los precios de la cebada y los rindes de los últimos 2 o 3 años no fueron muy buenos entonces el productor empezó nuevamente a poquito a reemplazar el área de cebada por trigo nuevamente esto ocurre y va a seguir ocurriendo lo que si está claro que no se van a volver a las áreas históricas de trigo difícilmente recuperemos la superficie sembrada históricamente por lo menos acá en el sudeste y ni hablar en el resto del país donde el trigo ahí si es marginal en el norte como la soja es marginal acá en el sur ahora, ¿cuál es la causa por la cual no se puede volver a los estándares de producción de trigo que teníamos años atrás? y básicamente cuestiones comerciales el precio del cereal no es malo de hecho es bastante bueno sobre todo para las zonas muy productivas como la nuestra donde tenemos rindes altos lo que ocurre es que este año al igual que los últimos ha habido mucha dificultad para comercializar esa cosecha de hecho hoy a 15-20 días de la siembra hay productores que todavía no pueden terminar de vender la campaña anterior eso trae trastornos financieros muy importantes pérdida de la posibilidad de vender con un precio aceptable o bueno porque uno podría tomar la decisión de vender porque el precio le sirve porque le cierran los márgenes pero no lo puede efectivizar y no hay señales si bien se habló de baja de retención de flexibilizar la venta de trigo pero como te digo a 15-20 días de largar la siembra no hay ninguna medida concreta no hay ninguna medida